Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a este canal. No olviden suscribirse, dar me gusta, compartir y activar campanita de notificación. De esta manera permanecen informados ya que en este canal hablamos de absolutamente todas las noticias y aparte ayudan bastante, me apoyan mucho a este canal suscribiéndote, compartiendo, dando me gusta, incluso poniendo tu comentario, toda interacción es buena. Amigos, videos, extraña luz en el cielo, sorprende a los mexicanos. A continuación te voy a presentar una serie de videos que mucha gente en la República Mexicana, principalmente en los estados de Sinaloa y Baja California Sur, pudieron grabar con su celular, con diferentes cámaras de video, etcétera, etcétera. Pudieron grabar y a través de redes sociales se difundieron inmediatamente. Ya saben que estas noticias, estos acontecimientos como la pólvora inmediatamente se propagan. Y es que se pudieron grabar, verse desde ciertas partes de estos estados que ya les dije, desde el cielo, sobre todo porque fue en la noche y se pudieron ver unas bolas de fuego furcando el cielo. Miren, vamos a poner una. La verdad es que se ve sorprendente. Vamos a ver si podemos ampliarlo. Increíble, la verdad. Las bolas de fuego se ven claramente. Muchas veces cuando se graban acontecimientos, se graban sucesos, se graban algunas cosas, se ven muy mal, la verdad. Pero en este caso no. Se observó y se observó de la mejor manera. Vean, vean claramente. Más adelante les estaré poniendo otras perspectivas, otros ángulos de lo que se logró grabar. Y es que mucha gente, usuarios, compartieron lo que se vio en el cielo esta madrugada, el domingo 6 de febrero. Pero prácticamente ayer en la noche eran meteoritos o bolas de fuego. Otros dijeron que se trataba de un avión sobrevolando, la verdad, a baja altitud. Claramente se ve que no es así. Bueno, y algunos dijeron que era basura espacial. Que pese a lo que la gente cree, es muy común que exista basura espacial. Alrededor de nuestro planeta hay mucha basura espacial que, por efecto de la gravedad, etc., sigue sobrevolando nuestro planeta. Vean otra perspectiva. Pero obviamente la gente empezó a alarmarse, a preocuparse. Obviamente si tú ves que esto está sobrevolando tú el lugar donde vives, pues piensas que va a caer cerca. Pero no, no fueron ni meteoritos, ni fue un avión. Páginas especializadas en eventos astronómicos que sí existen. Y temas espaciales aclararon la situación, pues aseguraron que se trataba de la supuesta caída de meteoritos. Ya dijeron que no fue así. Sino que en realidad fue la segunda etapa de un Falcon 9 de SpaceX. Esta compañía aeroespacial bastante conocida. Que se desintegró completamente en la atmósfera. Y a continuación te voy a presentar otro video. Participa en este video. Maravilloso la verdad se ve. Y pese a la perspectiva, pudiera parecer que está muy cerca. Sin embargo, pues sí está a una distancia aún considerable. Y vean otro ángulo del video, de la grabación. Le voy a bajar un poco porque me desmonetizan. Este lo tomaron un poco alejado. Y el pasado 4 de febrero, la empresa aeroespacial SpaceX lanzó un cohete Falcon 9 con 49 satélites Stanlink a la órbita desde el Centro Espacial Kennedy en la NASA. Esto es en Florida. Obviamente al lanzar un cohete o algo espacial. Tiene diferentes etapas. Y una de ellas es cuando se desacopla a ciertas partes. Que están hechas específicamente para desintegrarse en la atmósfera. No hay ningún problema. Esta empresa pertenece al grupo de Elon Musk. Prácticamente la persona más rica en todo el planeta. Bueno, hasta ahorita. Los usuarios en redes sociales dijeron, dieron la hipótesis de que la era basura espacial y no meteoritos, obviamente. Explicaron que estos materiales se desintegran por el calor que produce la fricción. Porque va a una gran velocidad. Y pues podemos ver, podemos observar. Claramente se van desintegrando. Y el espectáculo que deja es fascinante. No hay riesgo para los seres humanos, la verdad. Simplemente son materiales que están diseñados específicamente para desintegrarse en la caída que van surgiendo. La verdad es que se ve bastante bien. Incluso afirmaron que el cohete Falcon 9 estaba hecho principalmente de una aleación de aluminio-litio. Bastante costosa, la verdad. Lo cual no resiste altísimas temperaturas. Y otros usuarios dijeron que fue abandonado en órbita hace 7 años, después de completar ciertas misiones. Todos estos satélites que dejan abandonados o que son misiones que no resultaron correctas. O incluso todo tiene cierta vida útil. Muchos de ellos están diseñados, amigos, para que vayan cayendo y se desintegren. Bueno, lamentablemente hay algunos que sí han caído ciertas partes de cierto tamaño. Afortunadamente, como nuestro planeta es un porcentaje mayoritario de agua. La mayoría cae en los océanos, no hay problema. Pero sí han caído pedazos en terrenos. Afortunadamente, al parecer, no ha habido bajas. Pero pues sí, sí existe un pequeño riesgo de que algo pase. Amigos, por favor, suscríbanse a este canal. Ya vamos a llegar a los 10.000 suscriptores. En verdad, vamos creciendo bastante. Aquí les vamos a dar todas las noticias. Suscríbete, deja tu me gusta. Me encantan todos tus comentarios. Y ayúdame a crecer. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!